Desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, con un espejismo lo que viví, y como loco te seguí. Ay, no te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer, ay ven, ay ven, ven. Ay, desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, con un espejismo lo que viví, y como loco te seguí. Ay, no te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer, ay ven, ay ven. Ay, que no me mortifiques, ay, amame a tiempo completo, deja tus huellas y tus besos, pintados en mi cuerpo. Ay, regálame la luz de tu risa, ay, regálame tu sol y tu suerte, que tengo tu amor encendido y nunca se aparta de mi mente. Música 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 Música